...y bienvenidos a la conferencia teórico práctica sobre taoísmo que impartirá la señora D.P., conferencia que ha sido organizada por el Instituto Chibun Barcelona con la colaboración de Eco Baby, Ecologic Generation, Casa Asia, la editorial La Liebre de Marzo y la institución pedagógica San Isidro, donde estamos. En los últimos cinco años hemos invitado a maestros internacionales de Chibun para perfeccionar, profundizar en la práctica de Chibun. ¿Por qué? Porque el Chibun es praxis, es un conocimiento que se adquiere solamente mediante la vivencia y experiencia. Sin embargo, este año hemos invitado a una sinóloga internacional, experta en taoísmo, budismo y otras materias. ¿Y por qué? Porque el Chibun, además de ser una actividad saludable, integra el cuerpo, la respiración y la mente, es además el icono de la cultura china, porque engloba conceptos de medicina tradicional, de filosofía, de historia, numerología también, mitología, astronomía y un largo, etc. Recordemos que somos energía, somos polvo de estrellas, somos el reflejo del universo. Cuando practicamos Chibun y nos movemos, fluimos con la misma pulsación que late en la naturaleza, fluimos siguiendo las cinco dinámicas energéticas. En el movimiento que nos presentamos y hace la quietud, y en esa quietud surge el movimiento. El Chibun es la vivencia de cada uno de estos conceptos que nos aporta la cultura china. El Chibun, el Chi, el Yin, el Yang, los cinco elementos, el Zui, sin cortar. Todos estos conceptos aparentemente teóricos los experimentamos en nuestro cuerpo. Los sentimos. Sentimos la esencia. Descubrimos todo, porque todo está dentro de nosotros mismos. Solo hay que descubrirlo. Conocer la cultura china, su medicina, su filosofía, especialmente el taoísmo, irriga una práctica de, una práctica Chibun de calidad. Hoy estamos aquí reunidos. La mayor parte de nosotros somos profesores de Chibun. Veo caras conocidas desde hace ocho años, o más, de la segunda promoción, que se han sentado en primera fila, que empezó en el 2009, y algunos de vosotros os conozco desde hace más años. Estamos aquí, seguimos el camino Chibun, con responsabilidad, con compromiso, para enseñar, darnos, aprender y recibir. Gracias por ser, gracias por existir. Y nada más, te doy la palabra a la señora Caterine de Pé, profesora del Instituto de Lenguas y Civilizaciones Orientales de París, que ha publicado una extensa bibliografía en ocho idiomas, entre los cuales el chino y el japonés. Y es un honor para todos nosotros que hoy esté usted aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenida. Gracias. ¡Gracias! 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 Y agradecer, infelizmente, a Núria por esta reunión con nuestra invitada. Y un gran gran agradecer también a Irene, que va traducir lo que voy a decir, que no es fácil. Y agradecer también por traducir lo que va a decir, que es muy fácil, vamos a ver. Entonces, habrá dos partes, la primera va a ser durante la mañana, donde vamos a hablar sobre el taoísmo y cómo aplicar estos conocimientos en el chico. Y la primera parte, que se va más sobre el contenido del Qigong, del Yangshan y del Taoísmo, y en la alchimie interior. Bien, después de comer, por la tarde hablaremos más sobre la práctica del Qigong relacionado con el Taoísmo, el Qigong, el Yangsheng, etc. Antes de comenzar, me gustaría resumir en algunos palabras mi propio parcours. Antes de empezar, me gustaría resumir en algunas palabras sin recorrido profesional. J'ai commencé par hacer des études de chinois que han terminado en 1967. Y a tenido estudios de China en 1967. Como c'était la Révolution Cultural, no podía ir en China, y yo fui a Taiwán. Como era el momento de la Révolution Cultural, no podíamos viajar a China, y pues fui a Taiwán. Où je me suis resté 4 ans que tuve la suerte de obtener una plaza en la Universidad de Lenguas Orientales. Y yo me fui especializada en mis researches sobre el Taoísmo, el Búdhismo y la Historia de la Medicina Chinoa. Y entonces, me especialicé en las investigaciones sobre el Taoísmo, el Búdhismo y la medicina extrema. Y cuando estudié en Taiwán, estoy en contacto con maestros no solamente del Taoísmo y del Búdhismo, sino también de la disciplina de Tai Chi Chuan. Y yo he continuado hasta ahora a hacer las prácticas que eran más axadas sobre el Taoísmo y el Búdhismo que el Tzígón. Y hasta ahora, me seguí especialmente especializándome en estas disciplinas, que tienen más que ver con el Búdhismo Chan, el Taoísmo Chuan, y el Búdhismo Chan, el Búdhismo Chan, el Búdhismo chino, el Búdhismo chino, el Búdhismo japonés, 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 la palabra que se refiere al Búdhismo japonés. El Tzígón es en fait quelque chose de moderne, que yo lo hablaré más en detalle. El Tzígón en realidad es algo que se desarrolló después, que es algo más moderno y más tarde, os haré más detalles a respecto. Entonces es a la vez a través de la conocimiento teórico por los textos y una conocimiento práctica que voy a intentar que les voy a presentar un certain nombre de las técnicas que se han devenido muy a la moda en Occidente. Así que voy a intentar explicarles estos conceptos que han realizado bastante a la moda en Occidente a través de los textos teóricos pero también a través de la práctica. ¡Hasta la próxima!